Hoy vamos a hablar, Jimena, de psoriasis. ¿Cómo definimos a esta enfermedad? Bueno, la psoriasis hoy en día se está modificando el término y en lugar de psoriasis se habla de enfermedad psoriásica. Y eso tiene que ver con que se descubrió que si bien el paciente, por lo que consulta en general, es por la piel, en la cual lo que vemos son estas lesiones rojas, muchas veces engrosadas, con una escama blanquecina que le pican. Esto puede estar en codos, en rodillas, en la espalda, en el cuero cabelludo, en distintos lugares. Hay gente que inclusive tiene en todo el cuerpo. Si bien esto es por lo que consulta, hoy sabemos que afecta a otras áreas del cuerpo también, porque hay una inflamación que va más allá de la piel. Entonces, estos pacientes pueden tener también compromiso de las articulaciones, compromiso de todo lo que es la parte cardiovascular. Por eso es muy importante que el manejo sea interdisciplinario y que haya varios médicos involucrados en el tratamiento. ¿Lo que se ve en la piel, lo que se ve de manera externa, es una consecuencia de lo que sucede dentro del cuerpo o es al revés? No, en realidad hoy, digamos, el tema es así. Es una enfermedad genética. Entonces, hoy se sabe cuáles son los genes, se están estudiando cuáles son los genes que están mutados en estos pacientes. La enfermedad comenzaría en la piel, pero posteriormente muchas veces desarrollan el compromiso articular. Sí se sabe que hay un estado inflamatorio en el organismo en general. Entonces, se manifiesta en la piel, pero esa misma inflamación puede estar ocurriendo al mismo tiempo en las articulaciones. ¿Y cómo se nos betona la enfermedad psoriásica? Bien, bueno, eso es algo importante. Como te comentaba, es genética, pero existe lo que se llaman factores desencadenantes o gatillos, le llamamos a veces. Estos pueden ser, por ejemplo, el estrés, una situación de alguna infección importante que tenga el paciente, a veces algún trauma, algún trauma físico, todo eso puede gatillar la enfermedad. Muchos pacientes empiezan con esta enfermedad cuando tienen algún impacto emocional importante, el fallecimiento de un familiar, un despido, un divorcio. Esto es el gatillo, pero no es la causa, porque como yo siempre les digo a los pacientes, si no todas las personas estresadas tendrían psoriasis y no es así. Entonces, ya hay una base genética sobre la cual actúa ese gatillo que despierta la enfermedad y puede ser en cualquier momento de la vida, en la infancia, en la edad adulta, tenemos ancianos con psoriasis, o sea, la verdad es que puede ser en cualquier momento. ¿Se cura la enfermedad psoriásica? Bueno, no hablamos de cura, porque en medicina cuando hablamos de cura significa que yo, por ejemplo, te doy una medicación, vos la recibís y nunca más tenés la enfermedad, por más que la suspendas. Hoy en día lo que existen son tratamientos que la controlan, pero la controlan al punto de que gente que tiene psoriasis en toda la piel, uno ve y se limpian completamente. Y esto lo logran con, muchas veces, distintos tratamientos. Hay algunos que son con autoinyectores, por ejemplo, que se llama terapia biológica, que el paciente se aprende a inyectar la medicación y lo hace a veces una vez cada dos, cada tres meses. Con esto la piel muchas veces está completamente limpia. Ah, con una frecuencia bastante espaciada. Exacto. Bueno, eso fue mejorando con el tiempo. Los primeros biológicos, en general, se aplicaban por ahí una vez por semana, una vez cada 15 días. Hoy contamos con terapéuticas que se pueden aplicar cada tres meses, inclusive. ¿Y qué tratan? Tanto la piel como lo articular y otras comorbilidades, las llamamos así, asociadas a la psoriasis. Entonces, por esto es importante que el paciente consulte, porque la agarramos a tiempo y realmente tenemos tratamientos muy efectivos. ¿Y qué pasa, Jimena, cuando se llega tarde o cuando no se hace la consulta? Bueno, lo que puede ocurrir, por ejemplo, son deformaciones articulares. Yo recuerdo casos de pacientes que, por ejemplo, no podían mover la cabeza para los costados o tienen deformidades en los dedos, en las manos, que obviamente eso ya es irreversible. Una vez que eso ocurre, ya no tenemos vuelta atrás. Inclusive la enfermedad puede erosionar las articulaciones, eso se ve en las radiografías. Entonces, es importante que cuando empieza el paciente con esto, que a veces puede ser diciendo, se me hinchó un dedo. Ese puede ser el primer signo o bien un dolor en la espalda, un dolor en las manos. Que uno lo pueda asociar con... Con cualquier otra cosa. Pero a veces eso, en el contexto de una placa de psoriasis o un paciente que ya tenía lesiones en piel. Y obviamente, el que maneja esto es el médico reumatólogo. Por eso es que se maneja en equipo. Puede, tiene forma de determinar si eso es una artritis psoriasica o es un dolor por otra causa. Hay un registro en Puerto Madryn de más de 100 pacientes con psoriasis. Con lo cual sabemos que hay mucha gente que está sin tratamiento. Entonces, un poco el objetivo nuestro es tratar de que esta gente llegue a la consulta médica, que les podamos ofrecer el tratamiento que corresponde a cada paciente. Porque no todos van a recibir un biológico. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen psoriasis leve, que vamos a tratar con una crema. O tenemos fototerapia, que es una terapia con una luz. Entonces, va a depender el tipo de psoriasis y la severidad de la psoriasis que tenga. Y bueno, en base a eso nosotros vamos a definir el tratamiento. Hoy contamos con la misma tecnología que tienen en Estados Unidos, en Europa. El acceso se logra a través de las obras sociales o las prepagas. Está contemplado. Sí, está contemplado en aquellos pacientes, por supuesto, que tienen la indicación. Que son en general pacientes con lesiones severas o que no pueden ser tratados por algún motivo con otro tratamiento más sencillo, más convencional. Pero sí lo cubren las obras sociales, las prepagas. Y en caso de que el paciente no tenga obra social, se puede tramitar a través del Ministerio de Salud. O sea que el acceso, digamos, si bien tiene sus pasos, se logra. Y bueno, realmente queremos que consulten porque existe el tratamiento. Y se puede garantizar una mejor calidad de vida. Totalmente. Jimena, muchas gracias por visitarnos.